It was a dark and spooky Halloween night when I, Dracula, thought that I would invite all of my freaky friends who were there in a flash to a big dance party, a monster bag. Buenas tardes gente, ¿cómo están? Yo soy Random Mexican Gamer y bienvenidos una vez más a otro video de pelea Wi-Fi en Pokémon X y Y. Y esta pelea es contra Jevan y podemos ver que en su equipo tiene a Mewtwo, Solomons, Moltres, Dialga, Hydreigon y Serperior. Serperior, sí creo que así se llama, sí creo que es Serperior, la verdad no me acuerdo, pero bueno mi equipo es exactamente el mismo hasta donde me haya fijado, ¿verdad? Pero bueno, Jevan quiere pelear, él empieza con LH que viene siendo su Serperior, yo empecé con Whimsicott porque pensé que él iba a utilizar a Salamence como lead, pero bueno resulta que no. Decidí utilizar Taunt en caso de que él quisiera poner sus Dual Screens, pero resulta que tiene Calm Mind, entonces pues ya no va a poder utilizar Calm Mind por un par de turnos. Decido cambiar a mis Salamence para resistir cualquier ataque que quiera utilizar este Serperior, pero resulta que tiene Dragontail. Entonces tuvo suerte, utiliza Dragontail, super efectivo, y entra Whimsicott de nuevo. Ahora, bueno decido quedarme a utilizar Moonblast en caso de que este sujeto volviera a predecir un cambio y utilizar a otro Dragontail. Y tuve suerte porque conseguí el Drop de Special Attack. Aquí se va a quitar su Taunt, pero obviamente voy a querer utilizarlo de nuevo, para que no empiece con lo de los Calm Mind otra vez. Y es justamente lo que hace ahora, él utiliza Frenzy Plant, y gracias al Moonblast le bajó el ataque especial, no me va a hacer mucho y aparte es daño resistido, entonces pues cuánto me pudo haber hecho. Decidí utilizar a Moonblast que le estaba haciendo una cantidad considerable, yo no sabía que le iba a hacer tanto. Y como él utilizó el equivalente de tipo Planta, de Hyper Beam, pues no me, no me, no me, tuvo que, tuvo que, ah, se me fue la idea. Tuvo que descansar al siguiente turno. Y bueno yo aquí ya ni siquiera me molesté en utilizar Taunt, digo Taunt otra vez, nada más utilicé Moonblast. Él volvió a utilizar Frenzy Plant, al parecer es su único ataque. Y bueno ahora entra Mewtwo, y Mewtwo puede ser un gran problema, de todas maneras decidí quedarme a ver que era lo que decidí utilizar, y resulta que tiene un Mega Mewtwo X. Hace mucho tiempo que no veo uno de esos, mucho menos pelear con uno. Pero bueno, decidí utilizar Frenzy, él utiliza Ice Beam, obviamente va a ser súper efectivo, pero, de todas maneras, con un Critical Hit me va a derrotar. Y está pensando, bueno, muchas gracias. Decido mandar Slowking porque resisto todos sus Stab, y no sé qué tan bueno sea esto, pero él tiene un Mega Mewtwo mixto al parecer. O ataque especial, quién sabe, hay gente que corre cosas bien extrañas, entre ellos yo, a veces. Pero bueno, utilizo un Skull, no consigo la quemadura, pero de todas maneras las Lich Seed siguen en su cuerpo. Así que al final del turno voy a estar recuperando un poco más de HP, aparte de las de mi Leftovers. Entonces decido quedarme, porque sé que puedo resistir otro Thunderbolt. Así que, me quedo, resisto el Thunderbolt, utilizo Skull, y no consigo la quemadura otra vez. ¡Qué suerte! Pero bueno, recupero HP gracias a mis Leftovers, y aparte de las Lich Seed. Y gracias a que Slowking tiene la habilidad de Regenerator, sé que puedo resistir otro Thunderbolt, y después cambiar a mi Pokémon. Y... ¿Y cómo se llama? Válgame. Cambiar a mi Pokémon, y recuperar HP. Aquí lo que debía haber hecho fue utilizar, era utilizar Slack Off, para recuperar más HP todavía. Porque, de todas maneras, al final del turno, probablemente, iba a caer su Mewtwo, gracias a las Lich Seed. Pero bueno, ahora sí, entra a sus Salamence. Yo mando a mi Whizzing, esperando de buena fe que sea un Salamence físico. Y es justamente lo que pasa. No mucha gente, les digo, corre un Salamence especial, o mixto. Pero bueno, ahora resulta que utiliza Fly. Yo estaba pensando, bueno... Ok... Utiliza Fly. Al turno siguiente, pues, ahora sí ya me pega. Y yo, de todas maneras, decidí utilizar Will-O-Wisp, para que me haga menos daño todavía. Entonces, ya tiene un Salamence quemado, prácticamente inutilizado, a menos que pueda utilizar unas dos Dragondance. Pero, pues, no creo que suceda. Ahora, Salamence utiliza Earthquake. Obviamente, Whizzing es invulnerable, gracias a Levitate. Y pude evadir el daño y atacar con un Sludge Bomb. Recupera un poco de daño por la Black Sludge. Y, él recibe más daño por la quemadura. Entonces, vuelvo a utilizar Fly. Y en estos momentos es cuando digo, ¡Ah! Perro Thorn, cómo te extraño. Pero bueno, hay que cambiar de Pokémon de vez en cuando. Ah, él vuelve a utilizar Fly. Resulta que falla su Fly. No recibo nada de daño. Y puedo contraatacar con un Sludge Bomb, que ese no va a fallar. Y le decimos adiós a Salamence. Y hola al HP de mi Black Sludge. Ahora entra Dialga. Shiny. Y la verdad, no sé qué quiere hacer este sujeto. Por eso decido cambiar. Mandar a mi Slowking. Porque, ya estaba pensando este sujeto. Parece que va a tener ataques especiales. Y exactamente es lo que pasa. Utiliza Roll of Time. Que es un ataque especial. Y lo resisto, pues, más o menos. Lo bueno es que es como un Hyper Beam. Entonces, tiene que descansar al turno siguiente. Lo cual me va a permitir utilizar Thunder Wave. Y recuperar un poco más de HP con mis Leftovers. Entonces. Decido utilizar Slack Off. Para conseguir... Creo que cura el 50% de mi HP. Sí, wow. Eso es bastante. Y aquí tuve suerte. Porque queda completamente paralizado. Al primer turno en que quiso atacar. Después de la paralización, claro. Y bueno, mi Slowking. Está... Casi al máximo de su HP. A él todavía le quedaba su Hydreigon. Su Moltres. Y, pues, su Dialga. Pero... Pues, decidió de rendirse. Supo que no había mucho que hacer. Yo todavía tenía todos mis... Cinco Pokémon. Porque... Wimsicott falleció. Lamentablemente. Pero sí. Ah... Supongo que se desesperó. Porque ya no pudo hacer nada. Y mejor se rindió. Pero bueno. Eso fue todo por esta pelea. Yo soy Random Mexican Gamer. Espero que les haya gustado. Y si es así. Los espero en el próximo. Hasta luego. Y pásenlo chido, gente.